Atención, porque el Cholo Simeone querría a Cristiano en el Atlético de Madrid. Se complica el fichaje de Koundé. Se confirma esta posible salida del Real Madrid. Y Dybala y de Ligt muy cerca de cambiar de equipo. ¡Comenzamos! Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Familia, pues United esperamos que muy bien. Es lunes, arrancamos semana. Bienvenidos a uno post-news. Y arrancamos el post-news con la información del FC Barcelona, porque Robert Lewandowski ha aterrizado ya en Miami y se ha unido al equipo. Un Lewandowski al que, según apunta Sport, el Barça ya le tiene reservado un número. Y en este caso sería el 9. Un 9 que ahora mismo, como bien sabéis, pertenece a Memphis Depay. Pero hay tres opciones para que ese 9 acabe en manos de Robert Lewandowski. La primera, una salida de Memphis Depay fuera del FC Barcelona. La segunda, que el delantero le ceda el número. Y la tercera, que el Barcelona tome la iniciativa para que Lewandowski finalmente acabe llevando el 9. ¿Por qué quiere el Barça que lleve el 9? Sobre todo porque al ser un futbolista que seguramente venderá muchas camisetas, quieren que tenga un número importante en la plantilla. Y hablando de Lewandowski, la pregunta del quiz de hoy es la siguiente. ¿Quién marcó más goles la temporada pasada, Benzema o Lewandowski? No olvidéis dejar en los comentarios vuestra respuesta y al final del vídeo daremos la solución. Y seguimos en el Barça porque después de esta llegada de Robert Lewandowski, se plantea, y el gran objetivo sin duda, es la llegada de Jules Koundé. Tal y como apunta, Mundo Deportivo es el favorito para reforzar la zaga. El problema es que hasta que no haya salidas en el FC Barcelona, será muy difícil poder inscribir a jugadores de la talla de Jules Koundé, sobre todo por el tema de traspasos y sobre todo también por el tema de la masa salarial. Además, todo se complica aún más teniendo en cuenta la reciente reactivación del interés por parte del Chelsea. En el central francés, según apuntan distintos medios, el Chelsea habría hecho una oferta de 55 millones de euros, el Sevilla quiere al menos 60 y aún siguen las negociaciones entre ambos clubes. Eso sí, el Sevilla espera ese interés, esa primera oferta del FC Barcelona, sobre todo porque el FC Barcelona parece ya tener acuerdo con el futbolista. Nos marchamos ya hasta la capital de España para hablar del Real Madrid, porque el conjunto blanco se cita mañana martes en la última sesión en España antes de poner rumbo a Estados Unidos, a Los Ángeles, para arrancar esta gira de verano en la que el Real Madrid va a tener tres compromisos, tres partidos amistosos programados. El primero va a ser el Clásico de Las Vegas del próximo 24 de julio ante el FC Barcelona. Después jugará frente al América Mexicano en San Francisco y por último contra la Juventus en California, todo durante sus 12 días de gira en Estados Unidos y en la que recordemos deberán prepararse muy bien porque el 10 de agosto ya tendrán que jugar por un trofeo, por un título. Y es que recordemos que juega el Real Madrid contra el Eintracht Frankfurt, el equipo alemán campeón de la Europa League. Van a jugar por esa Supercopa de Europa como condición de campeón de Champions. Bueno y seguimos hablando del Real Madrid porque os contábamos en anteriores post-news en esa operación salida del conjunto blanco que Takefusa Cubo está muy cerca de recalarle la Real Sociedad en una salida, bueno, sería una venta a cambio de unos 6 millones y medio, pero por la que el Real Madrid se guardaría, se quedaría el 50% de la propiedad del jugador. Pero atención porque hay otro jugador muy cerca de abandonar el Real Madrid por fin y es Mariano Díaz, el delantero del conjunto blanco, según el diario ABC, está a un paso de abandonar el Madrid, ojo, con Cádiz, Getafe y Fenerbahce como posibles destinos del delantero dominicano. Bueno y seguimos en la capital de España porque uno de los bombazos del día está en el Atlético de Madrid y es que el diario ASA ha publicado este lunes que Cristiano Ronaldo no vería con malos ojos recalar en el equipo del Cholo Simeone. Y es que el medio español, igual que hizo la ESPN hace unos días, ha informado, ha recalcado y ha insistido en que Cristiano quiere jugar la Champions y que Jorge Méndez ofreció al astro portugués hace unos días, entre otros, al Atlético de Madrid. Eso sí, el diario ASA hoy en su información da un paso más allá porque también apunta que Simeone vería con buenos ojos también la llegada de Cristiano. Aunque también hay que decir que es una operación muy complicada, sobre todo por lo económico, dadas las circunstancias además del Atlético que necesita vender, ingresar como mínimo unos 40 millones de euros en ventas para poder liberar más salarial y también poder acometer ciertos fichajes como el de Cristiano. Y por último os añadimos un detalle más en esta hipotética operación y es que apuntan varios medios que Georgina Rodríguez, la mujer de Cristiano, ya sabéis que es española, bueno pues también estaría haciendo fuerza para regresar a Madrid, de donde sea ella. Sin embargo también hay que decir que Eric Ten Hag, el técnico del United, hoy precisamente ha hablado sobre el futuro del portugués y ha dicho lo siguiente. Cristiano no está a la venta, he planificado con él y tengo muchas ganas de trabajar junto a él, la situación sigue siendo la misma. Así que veremos en qué acaba todo esto, si Cristiano renueva o si decide marcharse. Bueno y continuamos en España porque otra de las noticias de este lunes es que el Celta se ha visto obligado a admitir de vuelta a Santi Mina en los entrenamientos y es que el delantero condenado ya sabéis a cuatro años de cárcel por abuso sexual volverá a trabajar con el grupo y es que el club le advierte que reclamará daños y perjuicios si la sentencia se acaba convirtiendo en firme, pero de momento el Celta obligado a admitir a Santi Mina. Y por último el Real Betis este lunes ha anunciado la segunda equipación de esta próxima temporada, es esta que estáis viendo, ¿qué os parece, os gusta, no os gusta? Sabéis que en comentarios podéis puntuar la segunda camiseta del Betis. Ahora si dejamos España nos marchamos a hablar de fútbol internacional, nos vamos a la Premier porque el West Ham United está cerca de fichar a un delantero del Chelsea, se trata de Armando Brogia, es un delantero centro de tan solo 20 años, propiedad de hecho cantero del Chelsea que jugó la temporada pasada cedido en el Southampton, es albanés aunque es nacido en Inglaterra y ojo porque el West Ham está cerca de desembolsar en torno a 30 millones de euros para hacerse con el delantero del Chelsea. Y hoy también es día de anuncios de camisetas de la Premier League porque el Arsenal ha hecho oficial la segunda equipación, es esta también que estáis viendo, negra, para mi gusto, guapísima, a ver qué os parece a vosotros, pero no sé si el Arsenal ha habido algún año que ha sacado alguna camiseta fea, yo no la recuerdo. Momento ahora de viajar hasta Alemania, hasta la Bundesliga para hablar del Bayern y de la Bundesliga sobre todo porque ya hay acuerdo entre Juventus y Bayern por el traspaso de Matthijs De Ligt, serán 70 millones de euros, en total con variables podría llegar la operación a 80. Se espera que el anuncio se haga oficial en las próximas horas y que el futbolista neerlandés se una a la concentración de pretemporada del Bayern. En este caso el central firmaría por cinco temporadas hasta 2027. Momento ahora de viajar hasta Italia para resolver uno de los culebrones del verano que es sin duda el de Paulo Dybala que finalmente pese al interés del Inter a principio del mercado sobre todo antes de la llegada de Lukaku al Inter, finalmente Dybala se unirá a la Roma, llegará como agente libre y firmará por tres temporadas ya aterrizado en Portugal donde está la gira de pretemporada del conjunto romano. Se espera que el traspaso se haga oficial en las próximas horas y Dybala cobrará 3 millones euros por temporada. Y no nos movemos de Italia porque el Milan ha hecho oficial la renovación una temporada más de Zlatan Ibrahimovic que seguirá ligado al Milan hasta 2023. A sus 40 años el sueco cumplirá 41 años con la maglia rossonera. Y la respuesta al quiz de hoy es la siguiente, Robert Lewandowski fue el que marcó más gol en la temporada pasada con un total de 50, mientras que Karim Benzema marcó 44. ¿Lo sabías? Bueno familia, pues hasta aquí este nuevo Post News, como siempre os decimos, esperamos que os haya encantado, si es así, reventad el botón de like, no olvidéis suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos en siguientes vídeos. Adiós, chao chao, que vaya bien.